Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la actualización por decirlo de alguna manera de glitch que ya no funcionaba, tenía un video de ese glitch de como estar afk en squad barless, como ganar los partidos sin jugarlos prácticamente solo es meter el primer gol y dejamos el mando, nos podemos hacer otras cosas, dejamos el control, ya no lo usamos y el partido se gana solo este funciona en clase mundial perfectamente, yo sé que la mayoría de gente lo va a querer usar para los tokens para sacar los tokens de manera más rápida, así que vamos aquí a clase mundial, aquí pues este equipo, yo voy a usar este equipo porque estoy sacando los de plata y los brasileños, también al rato decirles que les voy a traer una review a estos jugadores todavía no los pruebo, pero les voy a traer una triple review de los 3 brasileños de plata, los brasilvers, a ver que tal está así que pues bueno, vamos al partido, evidentemente pues tratamos de meter ahorita el gol más rápido que podamos para hacer el glitch, tengo que decir que es un glitch fácil, normalmente sale la primera no siempre, yo recomiendo, yo no tengo eso, pero yo recomendaría tener una cancha en la que las líneas fueran horizontales, perdón, fueran verticales en vez de horizontales, como en mi cancha son horizontales pero lo más recomendable es que sean verticales, porque eso facilita un poco el glitch, aunque yo tengo pues una manera de hacerlo en la cual no me complica tanto, por eso no cambio la cancha, pero de todas maneras les voy a explicar de manera más óptima ahorita cómo se realiza, voy a anotar el gol y pues ahorita que vayamos con el marcador adelante regresamos bueno gente, ya tenemos aquí el marcador arriba, tenemos que recuperar el balón, aquí ya lo tenemos en posesión y vamos a uno de los costados, en este caso voy con Dalbert hasta el fondo vamos hasta la línea de fondo y en la línea de fondo presionamos L2 y nos vamos con el L2 hasta el costado, hacia donde está el micrófono donde está el micrófono nos frenamos y soltamos el L2 y sería todo gente ya dejamos el mando así y no va a robar el balón al jugador contrario, ya no va a hacer nada tenemos que ir más o menos a la zona del micrófono, no sé si vean el micrófono que está ahí al fondo, en los dos costados funciona también si tienen el campo en vertical que es como yo recomendé sería en la octava, séptima línea, entre esas dos líneas se puede hacer perfectamente y ya podemos dejar el mando, el rival nos va a presionar todo el tiempo pero no nos va a robar la bola, entonces ya podríamos dejar el mando así ponernos el control y ponernos las otras cosas este glitch funciona bastante, sobre todo ahorita con los icon swaps que mucha gente pues, es muy molesto sobre todo hacerlo porque pues son partidos aburridos quad vars honestamente entonces yo recomiendo hacerte un equipo, lo que tengas de jugadores para rellenar y pues con eso los completas bastante rápido, dejando el control es lo que yo hago y me está funcionando, la verdad no hay problemas no te van a banear, no vas a tener ningún problema es completamente ilegal, es un glitch simplemente pues que se aproveche al máximo, lo repito anotas el gol, te vas con un jugador hasta la línea de fondo tienes que ir hasta la línea de fondo ya que estás en la raya, presionando L2 todo el tiempo o en el caso del Xbox sería LT presionando, déjalo apretado todo el tiempo te tienes que regresar hacia más o menos la zona donde está el micrófono o si estas líneas están en horizontal en vertical, perdón, como me confundo, en vertical hasta la séptima o octava línea entre estas dos líneas y lo más pegado a la raya de banda posible y sueltas y listo, es todo, como ven ya no me roba el balón no vamos a tener problemas de ningún tipo y pues bueno gente, hasta aquí estaré el video de hoy espero que os haya funcionado, si es la primera vez que vives uno de mis videos te invito a que te suscribas porque pues aquí tratamos de apoyar siempre a la comunidad a traer reviews, también traigo contenido pues por decirlo así único, o sea no es único pero pues equipos temáticos y eso también traigo pues resúmenes, etcétera trato de tener mucho contenido para divertirnos y también para educarnos en temas de FIFA para ayudarnos entre nosotros así que me gustaría si se puede suscribir, dejar su like y también seguirme en mis redes sociales que están en la descripción tanto Twitter como Instagram que están en mi descripción me podrán apoyar muchísimo gente y pues bueno, hasta aquí está el video de hoy y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!